No hace falta que salga la luna Este piano se compró para tocar música culta, que eleva el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones a rabaleras de cantina barata. Educada bajo los principios más conservadores, en una época en la que todo estaba prohibido para las mujeres, encontró desde muy pequeña en las rancheras una manera de expresar su profundo deseo de libertad. ¡Ese era mi piano! ¿Y si crees que quemándomelo? ¿Vas a decir que me deje gustar la música que a mí me gusta? Pues se equivocó mucho conmigo. ¡Usted se detiene social, Lola! Decidió enfrentarse a su familia, a la sociedad y al machismo de toda una época para cumplir su sueño. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco. Escávate conmigo. Desde muy joven se enamoró, entregó su corazón y tuvo que cantar no solo su alegría, sino su profundo dolor. Marido y mujer. Vos no sos ninguna cantante de rancheras. Vos sos la esposa del embajador. ¡Que me escuches! ¡Ayuda! A partir de este momento queda prohibido que Elena salga de la casa o reciba cualquier llamada sin ni autorización. ¿La documentación, por favor? ¿La documentación, por favor? ¡Disculpe! ¡Oiga! Tuvo que empezar de nuevo, sola y embarazada. Ganándose la vida con lo único que le quedaba. Su voz. Buena señora, vengo para lo del trabajo. No estamos recibiendo mujeres embarazadas. Yo le canto canciones a usted. Y usted me da comida a mí y a mi chiquito. Es que usted no va a cantar en ninguna gira, señora. Porque vas a fracasar. No, Lenita Vargas, cantante y desemplegada. Hasta hoy porque seguro que cuando me escuche me va a dar trabajo. Me voy a dedicar esta canción, pa' ver si me devuelves tu cariño. Puso la razón de mi vida. Mi ganote es seguir luchando. Nunca se vio por vencida y siguió luchando por su hija y por sus propios sueños. ¡Sin nombre! ¡Sin nombre! Estoy cansada de estar con mis amigas. A todas les dan lo que ellas quieren. Y si no te dice papá, es porque no le nace. Porque hemos salido las dos adelante solas. Las cosas han cambiado mucho, hermana. Han cambiado tanto. Que ya no te tengo miedo. Convirtió las letras y el sentimiento de las rancheras en una forma de expresión de las mujeres. Del dolor, pero también del amor. Y quizás de sus propios sentimientos. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Cómo que sentí de todo caer y se me dejó el corazón? Eso es el amor de mi vida, Elena. Tú no crezcamos y yo no merecemos una oportunidad. Yo lo único que quiero es darme una oportunidad con alguien maravilloso. Estoy embarazada de Álvaro. Porque yo sé que es criar un hijo sin un papá al lado y yo no lo voy a hacer eso ni a tu hijo ni a tu mujer. Elena, Elena, Elena. Tuvo que enfrentarse a un medio cruel y con prejuicios para darse a conocer. ¡Saquín llegó a tu carrera, Elena Vargas! Un disco completo es lo que me vas a producir con la ganadora. Clarisa Las Américas o Elena Vargas. Pero fue gracias a su talento, autenticidad, estilo y perseverancia, que hizo de la ranchera un himno nacional. Y de su interpretación, un espectáculo que le abrió las puertas y el corazón de todo el mundo, para merecer con honores y razones el título que la distinguió. La Ronca de Oro La Ronca de Oro Una nueva serie cargada de música, romance, drama y emoción. Una serie rodada en escenarios naturales. Ni un cerro me atranca. Soy, soy, soy. ¡Helenita Vargas! La Ronca de Oro Su sueño la condenó. Su voz la liberó. Una producción de CMO Producciones para Caracol Televisión Internacional.